¡Shh! ¡Calla! Este, que tengo que echarlo para el pulgo, que está de ahí. ¿O por lo menos está retorcido? No, ha tenido, ha tenido, ha tenido, ha tenido. Y allí hay un peral. Y el prequel, y las flores. Oye, el espejo. Está mejor. El espejo está bueno. Y esta lleva buena por nuestra piel. Pues está mucho terrio. Ahora tenías que cortarlo. Ponerlo hacia acá. Y luego lo metes en el frasco.